Mi grupo ha presentado una enmienda a la totalidad a la sección 18, la correspondiente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en dos sentidos. En lo que se refiere a educación, consiste básicamente en unas enmiendas que pretenden compensar en parte el cambio de política que ha habido tras el desarrollo de la LOCSE, en materias que nos parecen importantes, sobre todo becas, ayudas para libros de texto, comedores escorales, etc. Cuestiones de las que se han hablado ya muchísimo a lo largo de la legislatura y que tienen que ver con políticas que nos parecen absolutamente prioritarias, destinadas a luchar contra la pobreza infantil y su secuela de la malnutrición, con efectos desastrosos en el campo de la escolarización y de la educación. La disminución de becas, que nos parece que, además, con las enmiendas que presentamos, dista de ser algo inevitable, puesto que se puede hacer una redistribución interna sin aumentar el gasto que permita, al menos, unas becas más sustanciosas en todos los capítulos, es decir, becas tanto de formación infantil como de formación de adultos, como de enseñanza secundaria, como de Erasmus, universitarias, etc. Es decir, para todos los ciclos. Y también con un énfasis especial en algo que, sin duda, es también o debería ser objeto de una política prioritaria, la formación de adultos y parados de larga duración, que tiene que ver, evidentemente, con las consecuencias de la crisis y de la desastrosa situación laboral del país. Bien, en este sentido, como digo, no es una enmienda de la totalidad que aumente de ninguna manera, porque tiene que ver, como digo, con redistribución interna de recursos. Desde luego, nos hubiera gustado poder hacer otra, pero, respetuosos con el principio de no incrementar el capítulo de gasto público, sí que creemos que estas enmiendas, al menos, demuestran que la redistribución de ese gasto puede ser mucho más equilibrada, más justa y más atenta a las políticas realmente prioritarias que, nos parece, fuera de toda duda, deben atenderse. Respecto a lo que es el capítulo cultural, propiamente dicho, pues también tiene que ver con el impulso del mecenazgo, una de las cuestiones abandonadas y, sin embargo, también de vital importancia, pues para salvar algo que debería de ser una de las principales preocupaciones del Gobierno, que es la industria cultural, que, como se sabe, no es ni muchísimo menos una industria de tipo ornamental, sino algo no solo importante para la calidad de vida del país, para nuestro nivel de desarrollo educativo, cultural, etcétera, sino también para la economía. Es decir, lo hemos comentado también a lo largo de esta legislatura, uno de los procesos económicos más frustrantes que ha habido es que, mientras en otros países de nuestro entorno, por ejemplo, sin ir más lejos, Italia, ha habido durante la crisis un incremento del porcentaje de la industria cultural en el PIB del país en España se ha reducido. Bueno, ¿por qué? Pues también pensamos que, en parte, por una política equivocada, ¿no? Por ejemplo, por el incremento de la IVA cultural. En este sentido, también proponemos volver a la IVA cultural anterior, reducido para los productos culturales, como algo que está también fuera, creo, prácticamente de discusión, que las ventajas recaudatorias que pudiera aparentar el incremento de la IVA cultural no han sido, en fin, satisfechas, mientras que, en cambio, el daño que se ha hecho en la industria cultural es verdaderamente extraordinario. Ha sido algo así como matar una gallina, además una pequeña gallina, no una gallina muy grande, de los huevos de oro. Quería terminar esto con una pequeña reflexión que tiene que ver con la…, en fin, cómo se percibe en el mundo de la industria cultural, en el mundo de la cultura, de la creación, pues la política del Gobierno. Bueno, y es precisamente la semana pasada el músico catalán y, en fin, y admirable intérprete Jordi Sabal renunció al Premio Nacional de Música, precisamente en protesta, por lo que considera, creo que con toda la razón, el abandono de todas las políticas de promoción oficial de la música antigua, en su caso. Pero, en fin, que en general se podría aplicar a muchísimos otros campos culturales. Y este es, en resumidas cuentas, pues el espíritu de las enmiendas que hemos presentado a esta sección. Muchas gracias. Gracias.